Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todos. Nuestro grupo, evidentemente, comparte la importancia de la ayuda oficial al desarrollo como mecanismo de solidaridad internacional y de cooperación, resaltada por la compañera de Esquerra Republicana de Cataluña en esta proposición o de ley, y por eso la vamos a apoyar. Posteriormente, mi compañera Ángela Ballester, de una forma seguro que mucho más brillante que la mía, que acabará de defender, que nosotras y nosotros pensamos que el compromiso del 0,7 es absolutamente irrenunciable y, además, esa ayuda es más necesaria y urgente que nunca, si cabe. Nuestra propuesta de nueva ley, que incluye la petición del 0,4 % para esta legislatura, teniendo en cuenta que las cifras de ejecución actuales están en el 0,13 % sobre la renta nacional bruta, lo cual, asumámoslo, es de vergüenza internacional. Pero coincidimos en que el compromiso relevante es ese, el de llegar al 0,7 % por el que tanto se ha luchado y sigue luchando nuestra ciudadanía y muchas organizaciones no gubernamentales que recogen y expresan el deseo de solidaridad en nuestra gente. Aumentar el presupuesto de ayuda oficial al desarrollo hasta el 0,4 % de la renta nacional bruta y no parar hasta el 0,7 % debe ser, pues, una prioridad en nuestra política de cooperación internacional dentro de una agenda de financiación del desarrollo sostenible más amplia, lucha contra la visión fiscal, los paraísos fiscales e implantación del impuesto sobre las transacciones financieras, entre otros. Es la recomendación que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE recomienda al Gobierno, como reiteradamente han pedido, insisto, las ONG y el Consejo de Cooperación, estableciendo una clara hoja de ruta hacia el 0,7 % y reafirmando el compromiso con los países menos desarrollados. Frente a los debates que ha querido fomentar el Partido Popular desde que comenzó a desmantelar la política de cooperación a finales del año 2011, debates que contraponían la cantidad con la calidad, es la hora de que esta comisión responda llamando al fin de los recortes y a la reconstitución de una agencia de solidaridad y cooperación al desarrollo con recursos suficientes para poder llevar a la práctica esos cambios a nivel internacional que nuestra sociedad desea para darle la vuelta a las fuerzas de la iniquidad y para frenar y revertir el empobrecimiento de los pueblos y de los más débiles. Muchas gracias.